Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenos días a todos. La verdad que agradecer a Rolando y a Sergio que hoy estén aquí, para nosotros es muy importante. Obviamente para ustedes también es muy importante porque que venga gente, estas dos representantes de la provincia es muy importante porque quiere decir que Maipú es un lugar que está siendo observado, tomando de referencia como esta escuela de lo que es la Tecnicatura de la Enfermería. Y realmente para nosotros es muy importante agradecerle al doctor Ramón Noveira, que todos lo conocemos, a Ramón. Y realmente todo eso es gracias a la colaboración de él y de todo su equipo, de Ani Cachero, de Mimi y de todo el personal del hospital que están acá acompañándolo. Y ustedes a su vez también están haciendo las prácticas, que a veces voy y están ahí todos de adelantar, o a los varones de adelantar blanco. Así que cada vez que los veo, me dicen, no, yo soy de la, yo estoy estudiando la Tecnicatura. Y todas esas cosas tan importantes, ¿por qué? Porque eso, se viene todo lo que, la necesidad que va teniendo nuestro hospital, y no solamente nuestro hospital, sino los hospitales de la Redota, porque sí que también hay mucha gente que está estudiando que es de afuera. Entonces, hacer un centro acá, que se pueda venir de distintos lugares y puedan venir a estudiar, realmente es una gran alegría. Obviamente, como siempre hacemos con Ramón, siempre nosotros pedimos un poquito más. Así que, obviamente, hacia los de arriba, no ustedes, ¿eh? Quédense tranquilos que no les vamos a pedir, no les vamos a exigir más cosas de las que ya les exigí. Pero bueno, porque realmente sería bueno poder llegar a armar lo que es la Licenciatura, que es tan importante, para que ustedes de alguna manera tengan ese escalón para arriba, que eso es lo que les sumaría a muchísimos puntos, en todas las funciones que ustedes hagan. Porque no es lo mismo tener un terciario de una enfermería, sino ser la Licenciatura, que sería lo más importante. Que ustedes, en cualquier lugar que estén, pueden ser de alguna manera su título Vale. Ustedes saben que el título que están teniendo ahora es Vale en la Provincia de Buenos Aires, ¿está? ¿Ustedes lo sabían? ¿Vieron? 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 ¿Vieron que hay cosas que...? Eh, cuando estuvimos averiguando todo, por eso también averiguamos en la Alcata, que la idea era traer la formación que después salió por provincia. Pero bueno, como lo damos desde el Ministerio, ¿ves así no...? Sí, en realidad el Ministerio tiene un área de capacitación... Bueno, no, 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 no... El Ministerio tiene, digamos, una dirección provincial de capacitación, que en este caso está a cargo ahora de Andrea Reinaldi, porque hay un cambio de la subsecretaria. Y bueno, ahí se generan todo lo que son las bases y las condiciones para el dictado de la carrera. En la región sanitaria, en la que ustedes dependen, o sea, depende de Maipú, por ejemplo... Ocho. A la ocho. Tiene un área de capacitación que se encarga de llevar adelante la apertura de los cursos y certifica, digamos, la carrera. Sí, en el día de hoy, en realidad, un poco impulsado de manera articulada entre la región, la provincia, en el espacio de dirección provincial de redes y el municipio. Estamos impulsando en el día de hoy una actividad desmixta. Por la mañana, una jornada de capacitación, de actualización en inmunizaciones, con estudiantes de enfermería y enfermeros. Y en el día de la fecha, hasta esta hora que terminamos, 12.30. Y por la tarde, tenemos programado realizar, también en forma articulada, una manera diferente de presentar actividades de tipo saludable, que serían comparadas a saludables y articulando visiones diferentes. Una es tratar también de llevar a la gente la visibilidad de programas que se trabajan permanentemente articulados entre la provincia, la región y el municipio, como puede ser Prodiaba, entonces, a través de herramientas de ese programa, como el testeo de glucemia, buscar actividades de otros programas, como enfermedades crónicas no transmisibles, tomando control de tensión arterial, como hablábamos con Jorge hoy por la mañana, por el hecho de la búsqueda de enfermedades silentes. No todas las enfermedades tienen una sintomatología y, a veces, es importante como actitud proactiva ir a buscarlas. Hay otras herramientas, como hoy hablaba Gastón, con respecto al hecho de la importancia de la inmunización, que tiene tanto impacto sobre la prevención de enfermedades, como ejemplo, la viruela que no está más entre nosotros, entre otras, y otras que han disminuido de manera importante, como la disteria, como lo nombraba hoy Gastón también, en las jornadas de actualización. Entonces, tenemos postas de vacunación o paradas saludables de vacunación, paradas saludables de controles de la escuela de enfermería y de enfermeros, y controles nutricionales. Y, a la vez, eso articulado con otro espacio también, que es el de actividad física, con la participación de profesores que van a tratar de liderar actividades físicas alrededor de la Plaza San Martín, en diferentes lugares de espacios rectos, propiamente dicho. Y, a su vez, esto, como punto de partida inicial, de llevar otro tipo de jornadas de paradas saludables a otras plazas de nuestra ciudad. Bueno, Ramón hizo al doctor Nogueira un buen resumen, en realidad, de nuestra visita, pero particularmente de mi espacio, que es el programa de inmunizaciones y del área de epidemiología de la Región Sanitaria Octava. Nosotros vinimos acá a realizar unas jornadas de inmunizaciones, en realidad, de actualización del programa de inmunizaciones a la carrera de enfermería. Bueno, lo que hacemos es basarnos en la introducción de las últimas vacunas al calendario nacional de vacunación, poder hacer difusión de los lineamientos técnicos, de normativas, de conceptos, pero, especialmente, el objetivo de esta jornada es transmitir a las futuras enfermeras, sensibilizarlas en la importancia del programa, en la importancia que es la inmunización para poder controlar, para poder eliminar y erradicar enfermedades inmunoprevenibles, y también para, en este momento que el lunes comenzó la campaña de sarampión, rubiola y parotiditis, poder fundamentar a través de ellas, que van a ser las comunicadores en la población, el porqué de la campaña y cuál es el objetivo. Y tengo que decirte, para nosotros, Maipú, hoy yo vuelvo a venir a Maipú como la semana pasada que estuve cuando se inauguró el Centro de Salud del Barrio Belgrano, el CAPS del Barrio Belgrano, surgió un poco de la reunión que tuvimos luego con el Intendente Ramón y los directores de la Región Sanitaria 8, esta jornada que tiene que ver, por un lado, con la capacitación, de lo que hablaba recién Gastón, con las enfermeras, sensibilizar a las enfermeras para que ellas se transformen en comunicadoras de la importancia que tiene la vacuna en sí. Y por otro lado, una jornada después del mediodía del cuidado de la salud. Aquí en el cuidado de la salud, impacta en todos los programas que están presentes desde la provincia y en el municipio, en esta articulación, digamos, de la cual se hablaba entre la provincia y el municipio, en el medio está la región sanitaria, que es la que más o menos monitorea cómo viene la salud en Maipú. Y para nosotros, la verdad que está muy bien, tiene mucho empuje. Hoy, cuando yo, hacíamos el cierre del taller de estas jornadas de actualización en inmunizaciones, hablaba acerca de lo importante que es inaugurar una terapia intensiva, ampliar un área de internación de un hospital, pero lo muy importante que es para nosotros, como Ministerio, el trabajo en la atención primaria de la salud, porque quiere decir que esto va a prevenir que lleguemos a ese evento, digamos, a tener que usar una terapia o un área de internación. Si nosotros trabajamos fuertemente en la atención primaria, estamos previniendo muchas cosas y ganamos salud para la población. Bueno, la presencia mía cabe más que nada por el tema de los programas de enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la EPOC, entre otras, y darle el empuje que realmente necesita, como dijo Sergio recién, es decir, desde la atención primaria, tratar de evitar de que eso llegue hasta el hospital. Es decir, empecemos a trabajar en la prevención, en la promoción, y que obviamente la divulgación de todo esto sea a través de todos los medios posibles hacia la población. Y a nosotros nos toca lo que sería la capacitación, que en eso estamos embarcados permanentemente para que después encontremos los multiplicadores y aquellos agentes que vayan a divulgar lo que es lo que nosotros queremos en definitiva hacer en cuanto a la prevención. Y evitar la mayor cantidad de gente o pacientes que lleguen a los hospitales. Si, acciones extramuros, como habitualmente estamos acostumbrados a decir desde la atención primaria y salir a buscar al paciente o a la gente y no esperar que vengan a nosotros. Entonces, darle la información que se requiere, darle los tips importantes como para que tengan la prevención en futuras enfermedades si no se cuidan, y mostrarles sobre la experiencia desde antes hasta acá, cuáles son los resultados, los buenos resultados que se tienen en cuanto al cuidado del cuerpo, que es el cuidado de la salud, y evitar la llegada al hospital. Queríamos contarles que a partir del mes de septiembre se dio inicio a un nuevo programa, un programa de crianza, iniciado por nosotras tres, que formamos parte del equipo del taller de juegos. Mi nombre es Lucía Brisa. María Nevañez. Daniel Alonso. Bueno, el programa tiene como objetivo trabajar pautas de crianza con papás de niños en edad de inicial, es decir, de dos años a cinco. Para ello nos acercamos a las instituciones educativas, bueno, establecemos un horario posible para convocar a los papás. Vamos llevando adelante ya dos encuentros, ¿no? Sí, comenzamos en el Jardín del Normal, dividimos las charlas en secciones, las dos semanas pasadas comenzamos con salas de dos y tres, con los papás, y esta semana comenzaremos con los papás de cuatro y cinco, un turno a la tarde y un turno a la mañana. Trabajamos de una modalidad de taller, la apuesta es abrirnos a escuchar a los papás, a las inquietudes y a las necesidades que tengan, y en base a eso desarrollamos el taller. Bueno, luego del Jardín Normal continuaremos con el Jardín Primavera, y hay una proyección para trabajar con el Jardín Presbítero Mauro Gólez. Bueno, a cada familia le está llegando la invitación, acorde al horario que programamos con los directivos y el equipo y demás, y les está llegando la información a cada uno para que puedan asistir, y bueno, nada, por este medio también los queríamos convocar, cada uno va a tener su horario. Bueno, nos parece que es una buena oportunidad porque en realidad esto surgió a partir de que estamos recibiendo en el taller un montón de consultas y un montón de preocupaciones que tienen que ver con cuestiones básicamente de crianza, y lo que sí aclaramos siempre es que no tenemos ni recetas mágicas, ni la realidad absoluta, pero bueno, por lo menos ponernos y sentarnos a pensar entre todos y ir orientando en cuestiones básicas que creemos que pueden colaborar al desarrollo de cada uno de los niños. Por ahí trabajamos más que nada estos conflictos que podríamos decir de algún modo son normales en el crecimiento de los niños, entendemos que los papás no vienen con un manual bajo el brazo y nosotros no somos ese manual, digamos, pero por ahí podemos alojar un poco las inquietudes de los papás para acompañarlos muchas veces en esa angustia que genera los conflictos por los cuales atraviesan los niños, ya sea temas como el control de fínteres, los berrinches, los límites, la alimentación, el uso excesivo de la tecnología, diversos temas que les proponemos a los papás elijan para poder abordarlos juntos. En realidad son los jardines los que convocan a los papás a través del cuadernito de los niños en un día y un horario específico que nosotros acordamos con las direcciones de los jardines y bueno, y allí nos encontramos en las instituciones educativas, así que bueno, los invitamos a los papás de los niños a través de los jardines que nos acompañan. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.